La noche de este miércoles se registra un incendio en el mercado Morelos, ubicado en la colonia del mismo nombre, en la alcaldía Venustiano Canranza. De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el fuego afecta al menos a cuatro locales del mercado. En el lugar ya se encuentran bomberos de la Ciudad de México para atender el incendio, autoridades capitalinas recomiendan evitar la zona y permitir el paso a los servicios de emergencia. El mercado Morelos se encuentra en Eduardo Molina y Circunvalación, vialidades que se encuentran afectadas con alternativa vial recomiendan la calle de Hortelanos. Por supuesto que en redes sociales ya circulan videos y fotografías que dan muestra de la magnitud del incendio en el mercado Morelos. Hay que mantenerse al tanto de las actualizaciones para ver cuándo se puede aparar el fuego definitivamente por el heroico cuerpo de bomberos. Te pido que compartas, te suscribas, toques la campanita y me regales un like. Te agradezco mucho tu atención. Te agradezco mucho tu atención.